hola y después que paró la lluvia pues vamos a levantar los ánimos con un asadito unas ricas costillas de cerdo solo con sal y limón ojo solo con sal y limón tirarlas a la brasa toma su tiempo pero salen muy ricas exquisitas recuerda que todo lo que se hace con amor sale muy bien gracias